¿Qué tal amigos? Yo soy su entrenadora, Arte Rodríguez, y me encuentro una vez más aquí con todos ustedes en nuestra sesión de ejercicios en casa. Ya saben, de repente me desaparezco, luego regreso con toda la actitud. Bueno, muchísimas gracias por seguirme, ya me he estado dando cuenta de que ya tengo más seguidores y más suscripciones, se los agradezco muchísimo. No olvides ver este video hasta el final, ya que tengo buenas recomendaciones para todos ustedes, ¿ok? Bueno, antes de iniciar con los ejercicios en casa, el día de hoy vamos a entrenar el tríceps, un músculo mucho muy importante, ya que forma una gran cantidad del tamaño de nuestro brazo. No olvidemos trabajar correctamente el tríceps, muchas veces nos enfocamos mucho en el tríceps, pero olvidamos estos músculos que son un gran complemento y sobre todo que ayudan a crecer muchísimo nuestro brazo, ¿ok? Bueno, antes de comenzar los ejercicios en casa el día de hoy, quiero mandar saludos a unas grandes personas para mí, fotógrafos de aquí de la ciudad en la que me encuentro. Juan Ruiz, te mando muchísimos saludos. Él me está ayudando mucho con las ediciones de mis fotografías para así mismo promocionar mi canal y promocionarme como instructora y como masajista. También a mi amigo Hugo Corona, a quien también me ha dado muchísimos tips para estar aquí con todos ustedes. Y a un amigo que quiero bastante, muchísimo. Él se encuentra en la ciudad de Florencia, en Argentina. Él se llama Raúl, perdón, se me compone un poquito su apellido, pero corazón Raúl, también te mando muchísimos besos hasta la ciudad de Florencia, en Argentina. Ellos prometieron ayudarme, sobre todo Raúl. Él me dijo que iba a venir y que iba a grabarme con sus cámaras súper profesionales, carísimas de París. Y bueno, pues me han dado unas recomendaciones, ya estoy por aquí aplicándolas. Me dicen que en un lugar donde haya más luz, ya estoy en un lugar donde haya más luz. Me han dado algunas recomendaciones que no he podido efectuar gracias a que no hay mucho presupuesto. Pero pues también me dijeron que pusiera algo de color y que me lo hiciera llamativamente. No sé a qué se refieren con llamativo, pero esto es lo más chido que me pude poner el día de hoy. Y otra que me peinara, pero ahí sí, lo siento mucho, no me van a lograr ni mi mamá pudo, así es que van a tenerse que acostumbrar a verme con este grendero. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Recuerden que tienen que hidratarse antes del ejercicio, deben también de comer, no hagan ejercicio en ayunas. Sobre todo si eres principiante, hay que evitar que nos sintamos mal durante el ejercicio. Bueno, tú que eres principiante vas a hacer 5 series, una de 15, una de 15, una de 12, una de 12 y una de 10, sobre todo si es poco peso. Para otras personas que ya tienen un poquito más de tiempo entrenando, las series son distintas y las repeticiones también. ¿Ok? Pero tú que vas empezando, haz 5 series, 15, 15, 12, 12, 10. Yo por el momento solamente voy a hacer, por ejercicio, 15 repeticiones por ejercicio, para que tú realices el rango del movimiento y la manera correcta en que lo tienes que ejecutar. Y voy a ir cambiando consecutivamente cada ejercicio, ¿sí? Bueno, pues empezamos. Chicas, también para ustedes no olviden que tenemos que ejercitar los tríceps, también las mujeres, ¿ok? Bueno, yo me abalgo de mis pesitas que tengo por aquí. Si tú tienes la oportunidad de comprar unas pesas y no te puedes bajar de botellas de agua o así que bolsitas de arroz, de picol, de lo que tengamos a la mano para podernos ejercitar. Yo hago mis tríceps con este peso. En el gimnasio utilizo un poquito más de peso, pero pues también ya depende de cómo te sientas tú y si eres principiante o no. No te excedas para evitar lesiones. Y también recuerda que tienes que calentar antes de cada entrenamiento. Sarta un poco para entrar en calor y estira tus regamentos, ¿ok? De esta manera. Bueno, pues ahora sí, comenzamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Perdón, el músculo del tríceps en casa Realmente se siente caliente Y eso que nada más hice Una serie por cada ejercicio Cuida el rango de movimiento Para que no sufras una lesión Y mantente herido en los ejercicios Donde debes de ir sentado ¿Ok? Totalmente herido para no sufrir lesiones en la columna ¿Sí? Mantente hidratado y come bien Come sanamente Alimentate de fruta, de verdura, de vapor Pechunga asada Disminuye la cantidad de sal Y recuerda que los refrescos son dañinos para la salud Bien, pues antes de despedirme Quiero agradecer a mis seguidores A los chicos que tengo muchos seguidores jóvenes realmente Muchísimas gracias por continuar conmigo Muchísimas gracias por pasarme y no olvides suscribirte Y tocar la campanita para que estén llegando A los nuevos videos que hacemos semana por semana Y para la gente que le guste el físico-culturismo Me gustaría que por aquí abajo le pusieran algún comentario Si quieren que les explique lo que es el físico-culturismo Yo soy físico-culturista y aquí en la ciudad donde me encuentro Hay muchos físico-culturistas Ya me programé para hablar con uno de ellos Les voy a explicar o les vamos a explicar lo que es esto del físico-culturismo Para si a ti tengamos la atención, tú que estás joven Aquí hay muchos preparadores O en la ciudad en la que te encuentras te puedes dirigir a tu gimnasio más cercano Para que te preparen Para que tú también seas un físico-culturista Y aprovechando que tengo público joven También les quiero recomendar que lean a Nicolás Tesla Uno de mis científicos favoritos O por no decir que es el mejor de los científicos Mi científico favorito A mí me gusta muchísimo leer Me gusta la ciencia ficción, el amor, el terror, ¿por qué no? Pero me gusta mucho leer acerca de la historia Conozcamos nuestra historia La historia del mundo también Y conozcamos a nuestros científicos Nicolás Tesla fue un magnífico-genífico Tuvo muchos inventos No todos fueron reconocidos Pero hay que decir que sus inventos ayudaron muchísimo a la sociedad Él aparte de tener un gran, creo También tenía un magnífico corazón Porque le importaba que la sociedad y la población viviera bien ¿Sí? Si lees un poquito de Nicolás Tesla También ponle por favor aquí en tus comentarios ¿Qué te pareció creer acerca de él? Descríbemelo ¿Cómo te lo imaginas? Por ahí te van a aparecer algunas fotos Si le pones en el buscador Nicolás Tesla Rácticamente te va a aparecer Y yo creo que te van a encantar muchísimo De los inventos que es de él Bueno Ahora sí es todo Me despido Muchísimas gracias Puedes darle like a mi video Síganme en Facebook Como Rodriguez Sol Y en Instagram Como Rodriguez Sol .87 Suscríbete a mi canal Invítate a tus amigos y a tus familiares A que te suscriban por favor Les deseo muchísimas bendiciones Un magnífico día Aún même division Asaila AMON A A A A A A A A A Gracias.